¿Estás conociendo a alguien? Tilsa Lozano anunció que su corazón está nuevamente ilusionado. Al fin su luto terminó. El loco estaría más que enterrado para ella. Ya ha vuelto a ser la mujer de carne y hueso que se enamora. Pero la pregunta es, ¿quién sería ese hombre que le mueve el piso? ¿Tal vez Patricio Parodi con quien posó en unas fotos haciendo Besito Vengador? Caliente, caliente. El chibolo atrasador podría estar pasando el casting del corazón de Tilly. Con razón llega a Sheila Rojas. A pesar que la leona lo chapaba desesperadamente. No, Sheila es solo mi amiga. Ya todos saben, no es mi amiga. Yo soy amiga de ella como todo lo del canal. Ahora entendemos por qué este fin de semana llegó Sinchei Chei a este disco de Chacarilla a celebrar el cumple de Maricris Rubio. Ahí está el chibolo con gorra roja floreando a la colita. Nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Mamita, ven que te voy a gastar, mamita, ven. Se ponen en un box privado y él feliz. Con razón Patricio a cada rato repite la frase favorita de Tilly. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Pero Tilsa dice que Parody apareció en el tono de casualidad. ¿Le creemos? No somos muy amigos, somos conocidos, se acercaron todos a saludar. Pero en las fotos que han salido, creo que hemos salido cinco o seis personas. ¿Por qué él ha salido a decir que le gusta una chica que no es rubia, sino castaña? No, no creo que sea yo, no creo que sea yo. No creo que le gusten las tías. Sheila, ¿cuántos entra? 24, me imagino, no sé. Yo ya tío es de la base 3. No hay nada ahí, sí la pasamos monstruos, sí somos patas, nos conocemos. Como puedo conocer a un montón de gente más del medio, pero no, no hay nada más ahí. ¿Son patas? ¿Segura? ¿Y por eso Patricio te coge con excesiva confianza? Veamos qué pasó esa noche. La mancha se divertía tomándose selfies con el cel del pato. Y Tilsa lo jala del brazo. Como diciendo, ven para acá bebé. Y se toman las fotos pegaditos. Y vean, Patricio como que la tiene de la cintura. ¿Será entonces que el chivolo está templado de ella? Recordemos que dijo que andaba algo enamorado. Pero estoy un poquito enamorado. Pero volvamos al tono. Patricio aprovecha el pánico. Y sin querer queriendo, su mano está llegando a la colita más deseada del Perú. Mano veloz pasa por la espalda de Tilly. Pero Tilly zafa. Y él se coge la cabeza. Esta vez, él es el lanzado. Ahora la mancha se va a tomar el selfie que ya hemos visto en las redes. Pero nosotros le mostramos el backstage de esa instantánea. Está Patricio nuevamente cogiendo la cintura de Tilsa. Y Maricris se acomoda al costado de su amiguis. Y vean, ahí está Mico. También pone su mano en la cintura de Maricris. Sí, el tiburón. El mismo que tiempo atrás era cariñosito, pero con Tilly. Ahora intenta con otro pescadito. Pero Maricris astuta se agacha. Zafa del tiburón. Tilly la abraza y se toman las dichosas fotos. Y estas son las fotitos que vimos sonriendo. Y la del besito vengador. Luego de la foto, Mico vuelve a atacar. Quiere abrazar a Maricris. Pero ella al toque se sienta. Y deja la aleta del tiburón extendida. Su Tilly la rubia para chotearlo. Y a todo esto, Tilly sigue en fotos con Parody. Y vean, la mano del chibolo parece que tiene goma. No se despega de las caderas de la colita deseada. Y a esa cola parece no incomodarle esa manito. Hazu, Patricio saca su mano tan veloz que le levantó un poco el top a la vengadora. Y ella solo atina a brindar. Salud por eso entonces. Y así el chibolo dice que solo conversó un toque. Estaba con mis amigos en verdad y justo me la encontré a ella con un par de amigos, de sus amigas, ¿no? Con el grupo que había ido ella. Y bueno, nos quedamos ahí conversando un toque, ¿no? No pasa nada. ¿Seguro? No pasa nada. ¿No te acuerdas? No, ¿qué haces? Si yo no tomo, yo tomo poquitísimo en verdad. Tomas poquitísimo, entonces ¿por qué te escondieron en este auto luego del tono y te sacaron en calidad de bulto para pasarte cuál paquete a este otro? Chequen, lo cogen para que no se caiga. La vereda se le mueve al pato. Incluso le dan la mano y le meten rapidito a esta camioneta. Y los amigos se van corriendo. Se libraron de la mochila. ¿Sea por eso que ahora salen las metetes y le piden a Parodi que se junte con buenas personas? Yo quiero saber qué es lo que te pasa, Patricio. Estás desconcentrado. Hay días que son días malos para algunos, días buenos. Y creo que es un día malo para mí. ¿Estás concentrado? Subí de acá para afuera, ¿no? Entonces no nos importa. A ver, entonces no importa acá. Lo que hace acá. El resultado, las consecuencias, las puede traer acá, seguiendo a competir. Solamente te doy un consejo, ¿ya? Júntate con buenas personas. Nada más. ¿Lo habrás dicho por Cheyla o por Tilsa? Bueno pues, Patricio ya está grandecito para escoger de quién se enamora. Pero al parecer, Parodi se emocionó tanto por acariciar a la colita más deseada del Perú, que empinó el codo de más. Ni modo, Chey Chey. No solo el chivó lo te ha negado, sino que aparentemente prefiere a Tilly y sus besitos vengadores que a la leona que lo arrincona. ¡Qué fuerte! Le dijo solamente, Joana, Samira le dice... ¡Papi, le pon la atención el comentario de Joana que la coquetea del otro! ¿Sabes qué? Solamente te voy a dar un consejo. A ver, señor director, ponga esa parte en la que Joana le dice eso. ¿Qué pasa, Patricio? Estás desconcentrado. Hay días que son días malos para algunos, días buenos. Y creo que es un día malo para mí. ¿Estás concentrado? Subí desde acá para afuera, ¿no? Esto no nos importa, a ver, esto no nos importa acá. Lo que hace acá. En la cara de Patricio. Los resultados, las consecuencias, las puede traer acá, seguiendo a competir. Solamente te voy a dar un consejo, ¿ya? Mira, escúchete. Júntate con buenas personas. Nada más. ¿A quién se refiere? Es como que si supiera ella algo de alguna mala junta. ¿Se refiere a Sheila o se refiere a Tinta? ¿Cómo va a ser Sheila? Claro, Sheila estaba ahí atrás por eso. Ahora, ahora. Fue mano larga. Le suaveía, le bajaba, le suaveía. Pero Tinta en ningún momento no se quita. Pero también porque andaba distraída a Tinta, preocupada por la foto. Le hacía la de acá, le hacía la de allá. Este Patricio, ¿cómo no? Tiene pegada. ¿Qué tal, qué tal, mano? Anda con las hormonas alborotadas. Claro, le subió, pero Tinta ni se bajó el polo. No, Tinta en ningún momento hace la de, mira, ahí la agarra. ¿La agarró el totorrete? Claro, él se acordó de Sheila y dijo, si Sheila me hace la endoscopía delante de todo el mundo y me postra contra la pared, Tinta de repente. Yo te hago la colonoscopía. Claro, vamos bajando. Por arriba, el ato por ahí. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.